Capítulo 7 Una bebida deliciosa Barnett, exclamó Conrad al apurar el contenido del vaso que le había entregado su asistente, es zumo de mango señor. Sentado en la terraza de la casa, con el mar a unos cuantos metros de distancia y el brillante sol que se colaba por entre las hojas de los grandes árboles, Conrad se sentía invadido por una oleada de bienestar. Sabía que no sólo se debía a las frutas, verduras y comida fresca que le habían dado desde su llegada, sino también a que Abigail se mostraba muy satisfecha de que sus heridas curasen con rapidez. Aquella mañana había ido a atenderlo muy temprano, antes que nadie se levantara en la mansión Clarence, y cuando quitó los vendajes lanzó una exclamación de sorpresa y alegría al notar que la inflamación había desaparecido. «Es muy buena enfermera Abigail, y usted un hombre fuerte señor». Otro hubiera necesitado más tiempo para sanar. Y como si de pronto considerase que se había excedido en su entusiasmo agregó, «Eso no significa que pueda cometer cualquier imprudencia señor». «Ya ve que mi lady casi enferma de preocupación por usted, así que lo mejor es que se tome las cosas con calma, me resulta difícil en estos momentos». Conrad sabía que no era necesario darle más explicaciones a Abigail y la doncella, como si adivinara lo que él deseaba preguntar, le informó. «Su excelencia tiene intención de que la boda se lleve a cabo dentro de pocos días». «¿Y qué dice Lady Delora? ¿Qué puede decir?» «Siempre, desde que era pequeña, le ha tenido mucho miedo a su hermano y cuando a él le da uno de sus ataques de furia, no vale la pena hablarle porque no hace caso a nadie». Pudo notar la tensión del cuerpo de Conrad, quien se preguntaba qué podría hacer para ayudar a Delora o, al menos, para impedir que aquel monstruoso matrimonio se llevara a cabo. «¿Y qué hará hoy mi lady? Creo señor que sufrirá una jaqueca debido a los días pasados en el mar». «Ya decidimos avisarle a su señoría el conde, después del desayuno que mi lady necesita quedarse en cama y descansar». Conrad lanzó un suspiro de alivio. «Me parece muy acertado». «Sin embargo, sabía que si Densil se obstinaba en que Delora debía atender al gobernador, la obligaría a hacerlo y no le permitiría descansar». Abigail, que había terminado la cura, le daba instrucciones a Barnett. «El capitán debe beber mucho zumo de frutas» concluyó. Y, obedientemente, durante todo el día Barnett le sirvió vaso tras vaso de zumo. Como Conrad detestaba permanecer en cama y, además, quería hacer ejercicio para recuperarse lo antes posible, insistió en que lo vistieran y lo sacaran a la terraza. Deseaba tomar el sol y contemplar el mar. Estaba leyendo los periódicos que aunque eran de un mes atrás traían cosas interesantes cuando oyó que un carruaje se detenía frente a la casa. «Su excelencia el gobernador y el conde de Scowthorn señor» anunció Barnett poco después. Conrad se obligó a sonreír a los visitantes. «Debe disculparme excelencia por no poder recibirle de pie. Por supuesto, no debe hacer esfuerzos, pero su primo y yo pensamos que era correcto visitarle para preguntar por su salud. Es una gran amabilidad por su parte excelencia» dijo Conrad. «Buenos días Densil. Buenos días primo. Me alegra encontrarle mejor de lo que suponía. Estoy mejor pero aún necesito tiempo. Por supuesto», exclamó el gobernador. «No hay que apresurar a la naturaleza. Debe tomar las cosas con calma Horn». Barnett volvió en aquel momento seguido por un sirviente que llevaba una bandeja con copas y botellas. Conrad habría pensado que nadie aceptaría beber tan temprano, pero el gobernador se mostró ansioso de hacerlo y tanto él como Densil escogieron ron. Se sentaron a charlar y Conrad tuvo la impresión de que Lord Gramell prefería que el invencible no se reparase muy rápidamente. «Verá que aquí todo se lleva a cabo con gran lentitud» decía. «Por mucho que azotea los hombres, no trabajan. Continuamente recibo quejas por su indolencia, pero, ¿qué puedo hacer?» Así es con vino Conrad, decidido a no ser desagradable, aunque al mismo tiempo pensaba que sería imposible encontrar un hombre más repugnante que el gobernador. Este bebió por lo menos tres copas antes de mencionar el motivo de su visita. Escuche Horn, su primo y yo le tenemos algo reservado para esta tarde, algo que estamos seguros que no ha visto nunca a pesar de su amplia experiencia de viajero por todos los puertos del mundo. ¿Qué es? No se lo diré, es una sorpresa. Pero si no se siente bien para ir esta tarde, podemos dejarlo para mañana. Me siento bien para hacer cualquier cosa, siempre y cuando no haya que ir muy lejos. Nada de eso. El sitio a donde lo llevaremos está a unos pasos de aquí y mis hombres lo llevarán en su propia silla. Despierta mi curiosidad Excelencia. Así tendrá en qué pensar de aquí a las cuatro de la tarde, hora en que vendremos a recogerle. Con este clima todos necesitamos dormir la siesta después de comer, ¿verdad Scowthorn? Así es con vino Denzil. Verá primo Conrad que entre las dos y las cuatro de la tarde este lugar parece muerto. Una buena manera de describirlo. Muerto. Así es como estará alguien hoy mismo. El gobernador se echó a reír y Conrad se preguntó a qué aludiría. Tras la marcha de sus visitantes notó que aumentaba su intriga, tanto por la invitación como por el comentario del gobernador acerca de la muerte de alguien. No creía que se refiriese a él mismo. No obstante, aquellas muestras de amistad del gobernador y su primo despertaban sus sospechas. No olvidaba que, según Delora, Denzil le odiaba porque era su heredero. Pero aún así, le era difícil creer que intentaran asesinarlo, aun cuando para entonces ya sabía que tenían muy buenas razones para hacerlo. Tanto capitanes de otros barcos como oficiales del puerto le habían confiado sus sospechas acerca de los tejemanejes del gobernador. Todos se avergonzaban de su comportamiento, especialmente en aquellos tiempos cuando Inglaterra estaba en guerra con Francia. Sólo la derrota decisiva de Napoleón podría traer la paz a un mundo enfermo de guerra, muerte, privaciones y sufrimientos. Una vez que el invencible vuelva al mar le había dicho uno de sus confidentes, podrá evitar todas las traiciones que se cometen por aquí con las cuales se impide que lleguen a Inglaterra provisiones muy necesarias. Bajando la voz el visitante de Conrad agregó. Dicen que como los ingleses no pueden pagarle al gobernador tanto como pide, él ordena que no les furtan lo que necesitan cuando vienen aquí para reabastecerse. Incluso a veces se ven obligados a zarpar sin comida suficiente para la travesía. Conrad se había sentido invadido por la furia, pues sabía lo sencillo que era para el gobernador decir que no había suficiente ganado para las necesidades de un barco. Si zarpaban con sus bodegas vacías sufriría la tripulación y en consecuencia se resentirían la disciplina y la habilidad en el combate. Pero se dijo que, por el bien de Delora, no debía contrariar al gobernador ni a Densil, al menos de momento. Para su sorpresa, después de una buena comida, Conrad durmió la siesta. Había creído que permanecería despierto pensando en Delora, pero estaba más cansado de lo que suponía y cuando Barnett lo despertó se sintió con la mente alerta y despejada. He de descubrir lo que se traen entre manos esos dos canallas decidió. Ya había pensado en diversas formas de enviar un informe secreto al almirantazgos y descubría, como Nelson, que se incumplía el acta de navegación. Sabía lo difícil que era hacer cumplir las leyes inglesas en lugares tan lejanos, pero éstas indicaban con claridad que la función de los barcos de guerra de su majestad consistía en proteger el comercio de la nación, lo que significaba que las autoridades debían asegurarse de que los extranjeros no comerciaran en rutas que les estaban prohibidas. Debo impedir la actividad de los barcos estadounidenses, pensó, pero si el gobernador los apoya y acepta sobornos, no resultará fácil. Cuando pocos minutos después de las cuatro llegaron Gramell y Scowton en un carruaje abierto, seguido por una escolta de caballería, Conrad pensaba que sus sentimientos hacia ellos permanecerían bien encubiertos. Densil informó a Barnett que se dirigían a la prisión que se hallaba cerca y que cuatro soldados habían recibido órdenes de transportar al Capitán Horn hasta allí. Cuando Conrad se enteró del lugar a donde lo llevaban, se sorprendió pero no dijo nada, se puso el sombrero y dejó que los soldados cumplieran lo que les habían ordenado. Barnett les daba sin cesar órdenes de que lo condujeran con precaución, siguiéndoles todo el camino. Conrad, entre tanto, se interesaba por mirar a su alrededor para observar los cambios que se habían producido en Antigua desde la última vez que estuvo allí, alrededor de quince años atrás. La prisión era un edificio no muy grande, construido alrededor de un patio al cual condujeron a Conrad. Sentados en una plataforma esperaban ya al gobernador y a Densil. Este dio instrucciones a los soldados para que colocasen a Conrad junto a ellos. El gobernador charlaba con un hombre que a juzgar por su uniforme era oficial de la prisión. Además de los soldados que llevaban a Conrad, había otros cuatro armados con mosquetes, dos a cada lado de la plataforma. Mientras miraba un área de terreno cubierta de arena aplanada, Conrad se preguntó qué iría a suceder. De pronto oyó ladridos furiosos y, cuando se abrieron las gruesas puertas que había al otro extremo del patio, pudo ver a seis grandes sabuesos que brincaban tras una reja. Recordó haber oído que en el sur de Estados Unidos los propietarios de esclavos solían perseguirlos con sabuesos cuando huían. Pero no podía creer que eso fuera necesario en una isla del tamaño de Antigua, ya que si un esclavo decidía fugarse, ¿a dónde podría ir? La presencia de los perros le inquietó y se volvió a mirar al gobernador con expresión inquisitiva. «Esos perros son míos» le explicó Lord Gramell. «Los traje de Inglaterra. Aquí me han brindado diversión, pero como ya estoy viejo para seguirlos a caballo he variado la forma en que me entretienen. Eso es lo que verá esta tarde. Ver qué». Antes que el gobernador pudiera contestarle, dos oficiales de la prisión condujeron a un hombre cubierto de gruesas cadenas hasta el centro del patio. Era un hombre enorme, de más de dos metros de altura y un cuerpo espléndido. Sus músculos, muy desarrollados, hacían que pareciera un joven Sansón. Estaba encadenado por las muñecas y los tobillos. Conrad observó que lo habían azotado, ya que su espalda estaba cubierta de heridas, la mayor parte sangrantes y abiertas. «¿Ve a ese tipo?» preguntó el gobernador. «Es el más fuerte que he visto en mi vida. Puede arrancar un árbol de raíz y partirlo sobre una rodilla. ¿Qué delito ha cometido?» preguntó Conrad. «Oh, los habituales, desobediencia, riñas, holgazanería. En fin, cosas que no volverá a hacer. ¿Por qué no?» Conrad ya comenzaba a sospechar lo que iba a ocurrir. Los azotes sólo han logrado hacerle más desafiante, así que recibirá una lección que no olvidará, puesto que no quedará con vida para ello. Conrad contuvo el aliento. «Mis pequeñas mascotas no han recibido alimento durante las últimas 48 horas», añadió Lord Gramell. «Tienen hambre, Horn, y los animales hambrientos pueden ser muy feroces». Conrad sintió que las palabras de protesta pugnaban por salir de su boca, pero el gobernador ya no le prestaba atención porque Densil le decía algo. «Sí, sí, claro», respondió Lord Gramell poniéndose de pie igual que el conde. A continuación se volvió hacia Conrad. Su primo sugiere que veamos los músculos de ese hombre más de cerca. «Son sorprendentes, realmente asombrosos. Deberían disecarlo y exponerlo en un museo». Lord Gramell y Densil bajaron de la plataforma. Un soldado abrió la reja que tenía al frente y que sin duda era una protección contra los perros. Por su parte Conrad no podía hacer otra cosa que permanecer sentado observando con los labios apretados y el cuerpo tenso como su primo y el gobernador se acercaban al hombre, que permanecía inmóvil y con la vista fija en los sabuesos. Dos soldados con mosquetes acompañaron al gobernador y al conde. Por su expresión, Conrad comprendió que admiraban igualmente la fortaleza del esclavo. Lord Gramell y Densil reían. El primero dio una orden y desencadenaron al hombre, primero de los pies y después de las muñecas. Le indicaron que doblara los brazos con lentitud mientras los levantaba, para que los músculos de los bíceps que eran notables se marcaran. Densil dijo algo que sin duda era obsceno y el gobernador lanzó una carcajada estridente. Observándoles, Conrad pensó que su expresión era tan repugnante como la tortura que planeaban para el hombre que tenían delante. Se preguntó qué sucedería si gritaba que todo aquello era una locura, algo a lo que ningún hombre, negro o blanco, debía ser sometido. Y entonces, cuando creía que ni por del hora sería capaz de contener las palabras que pugnaban por salir de sus labios, el esclavo hizo un rápido movimiento. Por orden del gobernador había estirado los brazos para volver a doblarlos con lentitud, tensando así los músculos. Después, inesperadamente y con una velocidad extraordinaria en un hombre de su corpulencia adelantó ambos brazos y con sus manazas cogió por el cuello a los dos hombres que se burlaban de él. Fue tan rápido que, antes que Conrad ni nadie pudiera reaccionar, el hombre había golpeado varias veces, una contra otra, las cabezas del gobernador y su cómplice. Se oyó el sonido horripilante de huesos que se rompían mientras brotaba la sangre salpicando el brillante torso del esclavo. Finalmente los soldados salieron de su estupor disparando contra el esclavo que cayó hacia delante y con su peso abatió los cuerpos de sus torturadores. Se necesitó la fuerza de varios hombres para abrir sus dedos engarfiados en torno al cuello de los otros dos cadáveres. Conrad firmó el pliego que tenía delante y después de sellarlo se lo entregó al oficial que permanecía de pie a su lado. Entréguéselo al primer Lord Bimmis y haga el favor de informarle que le estaré muy agradecido si envía una copia de su contenido al secretario de Asuntos Exteriores, Vizconde Castelric. Cumpliré sus órdenes señor. Me propongo llegar a Inglaterra en 21 días, con la nueva fragata estadounidense que se capturó ayer, no dudo que lo logrará dijo Conrad sonriendo. Bimmis hizo un gruñido. Fue una gran suerte señor que llegara al puerto de San Juan en el momento oportuno ya que por supuesto ignoraban la muerte del gobernador. Los prisioneros han declarado que durante el mes pasado capturaron o hundieron no menos de seis barcos mercantes ingleses. Con voz tensa Conrad añadió. Como sabe no podemos permitir que esto continúe. Por supuesto que no capitán. He escrito un amplio informe para el primer Lord sobre lo que estaba sucediendo aquí. También le informo de que las autoridades de San Juan y el personal naval de Antigua me han pedido que actúe como gobernador hasta que llegue el sustituto de Lord Gramell que envíen desde Inglaterra. Nadie tiene prisa porque eso suceda señor. Cuando supimos que había accedido a lo que le pedían todos los hombres que había en los astilleros, sobre todo la tripulación del Invencible, gritaron de alegría hasta quedar roncos. Gracias dijo Conrad con sencillez. Desearía capitán reiterarle mis buenos deseos y decirle que me alegro como todos los demás de que la pesadilla haya terminado. Conrad permaneció en silencio un momento y después comentó. Creo Vimis, que estará de acuerdo conmigo que por el bien de Inglaterra será mejor no hablar mucho de lo sucedido. Podrían surgir comentarios desfavorables para el país. Pero le aseguró que durante el tiempo que yo permanezca aquí arreglaré las cosas y pondré en orden todo lo que me sea posible. Estamos seguros de que lo logrará señor. El oficial extendió la mano y Conrad se la estrechó. Buena suerte Vimis, y espero que disfrute del viaje. En cuanto partió el oficial Barnett entró para anunciar. Alguien desea verle en mi Lord. Su tono de voz hizo surgir un resplandor en los ojos de Conrad. Sin esperar a que la anunciaran, Delora entró en el despacho. En cuanto Barnett cerró la puerta, abrazó a Conrad y sus mejillas se unieron. Pensé que nunca acabarías. Siento celos de toda esa gente que te quita el tiempo. Pongo en orden las cosas cariño para cuando nos casemos dentro de dos días poder estar a solas contigo durante nuestra luna de miel sin tener remordimientos de conciencia. ¿A solas? ¿De veras estaremos a solas? ¿Acaso no soy por ahora el gobernador de esta isla? Delora se echó a reír y contestó. Te has convertido en un hombre muy importante de la noche a la mañana, y temo que ahora que eres conde además de gobernador. Voy a echar de menos al bravo, aunque no tan importante capitán con quien solía cenar a solas a bordo del invencible. Soy importante solo porque me amas y porque, aunque apenas puedo creerlo, vas a convertirte en mi mujer. A mí también me resulta difícil creerlo. Algunas veces despierto por la noche pensando que el milagro no ha sucedido y que tendré que casarme con aquel viejo detestable. Conrad le puso un dedo sobre los labios. Acordamos no hablar de él. Como Vimis acaba de decirme, la pesadilla terminó. No solo Antigua está libre, sino también nosotros, y no debemos desperdiciar el tiempo recordando el pasado. No, tienes razón. En lo único que quiero pensar ahora, mi maravilloso y adorado Conrad, es en ti. Delora sonreía y Conrad percibió en ella la nueva belleza que la rodeaba como una aureola porque era feliz y, aunque parecía increíble, ahora podían casarse tal como ambos habían rogado a Dios llenos de fe. Conrad con su eficacia y rapidez habituales, había eliminado todos los convencionalismos que hubiesen podido evitar que su boda se llevara a cabo cuanto antes. Algo que facilitó las cosas fue el descubrimiento de que aunque en Inglaterra se sabía, en Antigua se ignoraba que Delora iba a casarse con el gobernador. Por lo tanto dijeron que ambos habían ido para solicitar la autorización del conde y para que éste hiciera la entrega como era de rigor. Otro obstáculo constituía el luto de Delora, pero evitaron las críticas diciendo que debían casarse cuanto antes ya que no era correcto que Delora permaneciera cerca de su prometido sin dama de compañía. Al día siguiente de la muerte de Denzil y el gobernador, Conrad había arreglado que Delora se hospedara en casa del oficial que dirigía el astillero. Así su esposa le serviría de acompañante de respeto. Así pues, la joven y Abigail se habían trasladado a la casita de sus anfitriones, que estaba a menos de 100 metros de la que ocupaba Conrad. Delora se sentía tan feliz de estar cerca de él, que ni siquiera se mortificó al notar los inconvenientes que causaba a sus nuevos amigos para hospedarla. Esta era una razón más para que se casaran lo antes posible y Conrad no pudo pensar en un lugar más agradable para su luna de miel que la mansión Clarence. Delora ya se la había descrito y en su nueva posición de autoridad él estaba en condiciones de ordenar que no se recibieran visitas ni se permitiera que nadie pasara más allá del portón de hierro. De ese modo tendrían a su disposición el jardín, que sería como un paraíso propio. ¿Estás segura de que deseas casarte conmigo? En realidad, no te lo he pedido formalmente. Delora rió de buena gana y repuso con suavidad. Creo que fui yo quien se declaró. Y cuando Abigail me comunicó la muerte de Densil y el gobernador, lo único que se me ocurrió decir fue, ahora puedo casarme con Conrad. Se inclinó para besarlo en la mejilla y él comprendió que lo hacía para ocultar las lágrimas de felicidad que inundaban sus ojos. No era preciso decirle que él también había pensado lo mismo, ya que no deseaba hablar del horror que experimentó al ver los cuerpos ensangrentados en medio del patio de la prisión. Como era costumbre en el trópico, se les había sepultado aquella misma noche, y al día siguiente cuando Delora fue a verle sus sueños ya estaban a punto de convertirse en realidad. Supongo le dijo, que debería preocuparme por tus heridas e insistir en que esperemos a que te recobres por completo antes de la boda. Abigail dice que estoy bien para casarme. Y ya sabes que no se puede discutir con ella, pero yo no quiero que corras ningún riesgo. Si lo deseas, estoy dispuesta a esperar años y años hasta que puedas cumplir lo que me prometiste un día, que estaríamos siempre juntos. No esperaremos ni un segundo más de lo indispensable. Si de mí dependiera, me casaría ahora mismo. Pero el obispo insiste en llenar la Catedral de Flores y parece que todo el mundo desea asistir. A decir verdad, yo preferiría casarme contigo a solas o tal vez a bordo del Invencible. A mí también me gustaría, quizá más que a ti, puesto que a todas las mujeres les agradan las bodas lujosas. Pero supongo que es justo brindarle a Antigua algo en lo que pensar, algo que ayude a olvidar con más facilidad el comportamiento de su último gobernador. Y cuando te vean mi precioso amor, no hablarán de otra cosa. Te adoro. No sólo porque eres valiente y atractivo, sino también inteligente y considerado. Oh Conrad, ¿me amarás incluso cuando vuelvas al mar? Tras un breve silencio Conrad respondió. Cariño, he pensado mucho, enfrentándome a los hechos, y he llegado a la conclusión de que, aún sabiendo que dentro de seis meses estaré listo para emprender una nueva travesía por ardua que sea, dudo que lo haga. Observó la expresión súbitamente emocionada de Delora y, como sabía con exactitud lo que pensaba, añadió. En primer lugar, tengo mucho que hacer para poner en orden nuestros asuntos. Por lo que me dijiste y por lo que he oído, Densil descuidó mucho las propiedades de la familia y debemos devolverles su antiguo esplendor. Y en segundo lugar, tengo la sensación, casi la seguridad de que la guerra terminará pronto. Ya derrotamos por completo a Napoleón en el mar. Sólo falta una batalla decisiva en tierra y creo que el duque de Wellington la ganará. Entonces puedes dejar la marina y permanecer a mi lado. Es lo más maravilloso que puede suceder. Pero amor mío, ¿y si te aburres de mí? Eso jamás podría ocurrir. Pero tampoco tengo intención de retirarme y no hacer nada, excepto gastar dinero, sea el mío o el tuyo. Estoy seguro de poder obtener un empleo en el almirantazgo. También deseo ocupar mi puesto en la Cámara de los Lores y luchar para que se mejoren, no sólo los barcos que protegen nuestras costas, sino también el trato que se da a los marineros. Nadie mejor que tú podrá hacerlo. He sido testigo de las lamentables condiciones en que se tiene a los hombres que luchan por la patria y estoy decidido a que se haga algo al respecto. También debe mejorar el tratamiento que reciben cuando son heridos. Eso no lo olvido tampoco, pero lo que no creo poder lograr es que haya en cada barco dos mujeres llamadas Abigail y Delora. Ella se echó a reír, pero puedes intentar que los cirujanos se preparen mejor y usen otros métodos que no sean sólo la amputación. Jamás olvidaré que Abigail y tú me salvasteis la pierna. Estoy dispuesto a dedicar gran parte de mi vida futura a intentar que otros hombres reciban el trato que yo recibí. ¿Me permitirás que te ayude? Sabes que no podría hacer nada sin tu amor y tu inspiración. Era lo que deseaba que dijeras. Delora se apretó más contra él, pensando que ningún hombre podría hacerle sentir lo que él cuando la besaba, porque entonces era como si la elevara hasta el cielo y ya no fuera humana, sino parte del infinito. Por un momento recordó la desdicha y el temor que la embargaban cuando subió a bordo del Invencible y le pareció como si hubiese pasado un siglo desde entonces. Todos se le antojaban frío y oscuro entonces, porque sabía a dónde la llevaba el barco y tenía la sensación de que viajaba hacia el mismo infierno. Sin embargo, en cuanto vio a Conrad entrar en el camarote tuvo la impresión de que una luz radiante lo envolvía. Desde entonces su vida había cambiado. Te amo le dijo, y rezaré cada momento del día, pidiendo al cielo que me ayude a ser la esposa que deseas y mereces. No debes hablar así adorada mía. Eres tan perfecta que doy gracias a Dios por ser el hombre más afortunado del mundo ya que poseo tu amor. Sus labios se posaron sobre los de ella y se besaron hasta que todo pareció desvanecerse a su alrededor y ambos fueron parte del mar y del cielo. Delora sintió que una cálida oleada semejante a una llama surgía en su pecho. Era algo excitante y a la vez lleno de espiritualidad. Sabía que Conrad sentía lo mismo y, cuando la apretó más y sus corazones palpitaron juntos, la llama se convirtió en un fuego abrasador. Los labios de él eran apasionados, exigentes y Delora ansiaba darle todo lo que deseaba, aunque ignoraba con exactitud qué era. Únicamente sabía que no quería que dejara de besarla. Sentía la necesidad de estar más y más cerca de él, de pertenecerle para que ambos se convirtieran en un solo ser y ya nada pudiera separarlos. Conrad liberó su boca y apoyó una mejilla en la de ella. Con voz ronca por la emoción dijo. Me excitas hasta la locura mi pequeño amor, pero te prometo que cuando nos casemos seré muy dulce y tierno contigo. No podría soportar que te asustaras de mí como del hombre con quien tenías que casarte a la fuerza. Jamás tendría miedo de ti. Mi maravilloso Conrad, sé que soy muy ignorante y tendrás que enseñarme muchas cosas acerca del amor. Pero deseo aprender, deseo amarte como tú lo quieres. Sé que lo que hagamos será parte del universo y obedecerá a la voluntad divina. Sus palabras conmovieron a Conrad que volvió a besarla apasionado, pero a la vez con una veneración que jamás había sentido por otra mujer. De Lora había encarnado su ideal y ocupaba ahora el altar de su corazón que antes permanecía vacío. Te adoro le dijo. Y ya no hubo necesidad de más palabras. Fin.